Listo, como podemos ver tenemos el gran HIFIX, inteligencia espacial, bueno yo ya le había sacado de la envoltura en la que llevó, vamos a verle un poquito qué es lo que hay, qué es lo que podemos ver, le abrimos desde el lado de ella, ahí está, así que podemos ver tiene una cajita muy buena para poder también proteger la máquina, aquí tenemos el HIFIX, que es la inteligencia espacial que va a servir como tipo una antena, nosotros ayudamos a que esta antena esté conectada cada una debe estar como a 20 kilómetros una de la otra, si no las recompensas serían menores por acá tenemos el cablecito USB que va conectado aquí, por cierto no incluye la cabecita en donde va conectado este cable tipo USB con el tipo C, entonces esa cabecita tienen que buscar que tenga un de un amperio y con eso ya sería suficiente, se conectaría aquí, sería la energía aquí tenemos para encenderlo y aquí tenemos los indicadores LED que nos dirán si todas las cosas están yendo bien en el momento de instalando, tenemos aquí para conectar la antena WIFI, que es la antenita que está más abajito de aquí, estaría aquí conectada y aquí la antena GNSS que es la que sale por aquí, ya la vamos a ver en un ratito, ponemos esto por aquí y aquí tenemos la antena, esta va a ser la antena, entonces es de muy buena calidad como pueden ver, de aquí se va a conectar este cable, este cable de aquí iría conectado aquí y este pequeño de acá a la sección de acá donde dice GNSS, entonces es todo lo que nos viene, también adicionar bien un tubito que podemos colocarlo aquí para poder poner la antena de esta manera, pero por el momento ese tubito no lo tenemos, entonces vamos a ver una conexión diferente, pero este es el HIFI de inteligencia espacial que tenemos para indicarles y vamos a indicarles poco a poco cómo es, cómo funciona, en un siguiente video les mostraremos cómo instalar todo este proceso, entonces nos veremos para la próxima, si tienen dudas no duden en comentar, no se olviden suscribirse para poder ayudarles y resolver sus dudas, aquí tenemos HIFI, inteligencia espacial. ¡Gracias!